2021 nos deja muchos rompecabezas, algunos resueltos y otros todavía no. Ahora toca echar la vista atrás y recordar las noticias más importantes de 2021. ¿Me acompañáis en este viaje a través del tiempo? Ni un año sin elecciones, en este caso autonómicas, primero en Cataluña y luego en Madrid. Parece lejano aquel mes de febrero y aquel mes de mayo cuando tuvimos que volver a ir a votar. Unas elecciones marcadas por la crispación, por la confrontación y el hartazgo de los ciudadanos. Peleas continuas, polémicas, absurdas y ficticias y pocas soluciones a los problemas cotidianos de la gente. La naturaleza en estado vivo, lo sorprendente, lo inesperado, la destrucción y la belleza. Filomena nos dejó estampas preciosas, pero detrás de esta gran borrasca que asoló ciudades y pueblos, hay un gran problema que muchos todavía no quieren ver, el cambio climático. Y por otro lado, la erupción del volcán de La Palma ha dejado imágenes espectaculares. Pero detrás de este fenómeno hay cientos de familias que han perdido sus casas, sus trabajos y en definitiva, toda una vida. Esperanza, ilusión, optimismo y mayor seguridad. Eso y muchas cosas más han conseguido las vacunas contra el COVID-19. Tras un 2020 y un 2021 con un virus que ha paralizado el mundo y nos ha hecho sentir miedo, podemos respirar un poquito más tranquilos. Eso sí, siendo cautos y tomando algunas precauciones todavía. Ojalá esta pandemia acabe muy pronto. ¿Y para ti, cuáles son las noticias que han marcado este 2021? Termino un año más recopilando las noticias más relevantes del 2021. Al 2022 solo le pido salud para contaros historias nuevas. Nos vemos muy pronto. ¿Dónde? Aquí, en el Rompecabezas. Gracias.